Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz. Esta formación natural revista impactante belleza. Con sus 32 kilómetros de extensión, 5 de anchura y más de 70 metros de altitud, forma parte del selecto grupo de los 15 glaciares más espectaculares del mundo. La particularidad de esta impresionante obra de la naturaleza es que por acción del efecto represa, desplaza las aguas que drenan un brazo del lago, produciendo un desnivel de 30 metros. Dicho fenómeno socava las paredes laterales y frontales del glaciar y genera cavernas de extraordinarias formas. Son famosos sus desprendimientos, que convocan a miles de turistas cada vez que ocurren. Parque Nacional Talampaya, La Rioja. Al sureste de la provincia, emerge un área protegida de notoriedad mundial. Formada a expensas de la erosión, la región acuna el río que cruza el cañón de Talampaya y baña las costas encajonadas del Pedregal. Los bruscos cambios de temperatura han generado un cincelado natural, lo que ha producido la rotura de grandes placas tectónicas. Estas son testigos de más de 250 millones de años de evolución. Sitio de extrema belleza, el desierto se impone por sus suelos variados y sus colores únicos. Bañado a la estrella, Formosa. Los champales, árboles hundidos en el agua hasta su cintura, de los que cuelgan musgos y algas, son la marca registrada de este bañado de texturas y colores increíbles. Es el tercer humedal más grande de Sudamérica y en sus más de 400.000 hectáreas alberga una biodiversidad única. Habitada por carpinchos, yacarés, osos hormigueros, el mítico Aguaragua Zoo y numerosas especies de aves y anfibios, la mayor parte del año se encuentra inundado por las lluvias y los desbordes del Pico Mayo. Río Mina Clavero, Córdoba. En pleno territorio del Valle de Traslasierra, impera el río Mina Clavero. Su naciente en la Pampa de Achala es el producto de la confluencia de riachuelos y arroyos que lo hacen fresco, cristalino y torrentoso. Sus aguas frías, mineralizadas gracias al corredor de roca, tienen fama de ser curativas. Corre de este a oeste, salvando el faldeo de la sierra por fuertes pendientes y saltos de agua para encajonarse en valles perdidos con playas solamente invadidas por el canto de las aves. Es una de las áreas más bellas de la provincia de Córdoba, que en parte recuerda la escenografía andina. Parque Nacional Nahuel Guapi, Neuquén y Río Negro. Compartido por las provincias patagónicas de Neuquén y Río Negro, es el parque nacional más antiguo del país. Su origen se remonta al año 1903, fecha en que el perito Francisco Pascasio Moreno donó a la nación una extensión de tres leguas cuadradas, ubicadas en el límite de los territorios de estas dos provincias, en el extremo oeste del brazo blés del lago Nahuel Guapi. Bosques húmedos y fríos, nieves eternas en sus cerros más icónicos, y una gran variedad de lagos, arroyos y ríos, conforman un paisaje excepcional, admirado en todo el mundo. Salinas Grandes, Jujuy, con su blanco de cristal, es el tercer salar más grande de Sudamérica, debido a sus 12.000 hectáreas a cielo. Este inmenso desierto refulgente, ubicado a 4.000 metros de altura, se formó hace millones de años, cuando la cuenca se cubrió por completo de aguas provenientes de un volcán. La paulatina evaporación del líquido y sus componentes es lo que dio posterior forma a la capa del salar, cuyo espesor promedio es de 30 centímetros. Allí, el silencio apenas se rompe con el paso de los animales que habitan la región, y los gritos de alegría de los viajeros que juegan con los espejismos que su óptica permite. Selva misionera, misiones, valles, ríos, frondosa vegetación subtropical, y hasta sierras que llegan a los 800 metros de altura, dan forma a un bosque lluvioso y húmedo, que ocupa más de un 35% del territorio misionero. Es una de las ecoregiones más biodiversas del planeta, y también una de las áreas naturales más amenazadas del mundo, debido a los continuos desmontes. Hogar del Yaguareté y del Catú Carreta, en su espacio conviven más de 400 especies de aves que inundan el follaje de árboles gigantes.